Empezamos a grabar Aló, aló, aló Estamos listos muchachos, vayan dándole Tenemos a Clay contra Bro Ups Ese no es el tag Contra el Bro Clay contra Beto De nuevo Ahora si Esta macho creo que se la sabe todo el mundo Sinceramente porque ya lo hemos visto tantas veces pelear Pero Si Porque Porque le puede devolver las vainas Lo conviene muy fácil Y le puede hacer Edgar A menos que Banjo juegue Juegue al Saidi Pero le puede poder gastar al Saidi Ajá Y en el Joggle En el Malabares Ya Game 8 se lo cojo Ese chef No, no vamos a matar Eeeh 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 Banjo es más o menos pesadito Ay, vaya el tec Chamo, nadie espegue ese tec Que ladilla En el Joggle contra Zorro tampoco es lo que es Nos jugamos Que huevo Pero se aprende de los errores buenas Se aprende de los errores Y también coño pero ya van 30 errores en 4 torneos No jugamos Que Que Beto lo puede comer muy fácil Banjo no tiene combo No puedes campear bien No hay nada seguro en escudo Porque tienes el lobby de Game & Watch De Panas Pero Cabe destacar que Clay Lake Sobson Que el torneo ha pasado Así que vamos a ver si logra hacerlo de nuevo De momento va ganando Beto relativamente cómodo Si lo saca del board creo que es GG Si lo saca del board creo que es GG Casi Banjo tampoco es que lo maten mucho Es como que si, si te ponen un side ahí A lo loco Después es morir Pero Y Pila con los conflictos Que si de la tierra O el Con el 4 Tiene Tienen Los dos tienen El Burr Osea el enterrar Es verdad Y ahí se puede Se puede ir Nesta Buena Lectura del Del aroxiel por parte de Clay De Beto digo Ya tiene mas de Un stock de ventajas Prácticamente Uy Bueno La gente lo que no hace Y yo tampoco Nadie lo hace Es que Uy bueno Que cuando Game & Watch hace OP tu lo puedes puniciar En serio Si Es posible Osea si tu lo escudeas Y lo predices Le pegas un over Y puede morir Y un salto arrechisimo también Pero oj Puniciable Creo Pero Buf Clay con 100% De desventaja Ahí esta el OPI de nuevo La granada no esta haciendo mucho No Voy muy tranquilo Clay le pierde la calma al final Si te hablo claro Claro Por los nervios Y la vaina Vamos a ver si se logra recuperar Y Creo que Nada El Duster que estaba viendo Enterrado Al poño El día 1 Y bueno Eh Clay puede recuperarse Sin embargo Podría estar pensando en el En el siguiente match Acabo de ver otro error que he cometido El cual es Esta si Ajá Parece Ajá Eh Volvemos al match Clay medio complicado Aquí la situación Medio chunguito Who won Ok Eh Están jugando al camping Los dos pueden tirar pupu Eso es verdad Y allí el que tira el mejor pupu A la punta Especialmente Y van Ay A Junto dentro del stage No creo que se hubiera muerto igual Pero Da frio Da frio Da frio No se si el OPI se comerá la granada Diría que si Es OPI pues El OPI tiene invencibilidad Como de El OPI tiene invencibilidad casi que Toda la Toda la subida Solo al final que no Me va a pegar Buen backer El backer El backer No va a matar Creo que es el mejor del juego Lo considero el mejor del juego No me equivoco Pero Uff Va a cerrar este stock Clay la tiene La tiene complicada Uh Buen tech Nice Si lo pego Y Bien Uniciado No No se ha acabado Ay Uy Uff Oye pues que un botafuor Que le pego Le pego Fsmash Y este le pego Un OPI No se salio tan volado Como Oscar Que Clay ya esta con Consigiendo porcentaje OPI No pasa nada Ajá Ningun Trout te va a matar Asi que estas tranquilo Lo mejor Lo mejor que Lo mejor que puedes hacer Contra game 8 Al final es Hacerle mucho escudo No te va a matar Ningun grab Si te puede pegar Unas vainas en el escudo Pero bueno Poco mas Pensi que iba a ser downer Si era downer Creo que era GG Clay Uff Clay esquivando Las kill options 160% Uff No pasa nada Pela el Pela las panquecas Y Sé que Lo conozco Sé que Beto tiene mucho miedo Y Clay también Pero Neco le cuesta Uy Pensi que iba a ser un Saibi ahí A lo loco Y Uff Dos minutos y medio en el reloj Ah bueno queda tiempo No va a irse a Time 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 Le queda una Un Saibi Que puede ser la diferencia Que pelotudo Yo dije Por favor darle Saibi Con la opción Perdón Eh Si Sin tu Sin tu opción Principal de matar Está difícil Mosca que Ner Creo que puede matar ahora Si Ner mata seguro Ner mata seguro Bien jugado por parte de esto Un poquito de 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 miedo Pero nada Lo logró Llevamos entonces Al game 2 Esto es mejor de 5 Tenemos un cambio de Klay No creo Bueno Es que no se Yo soy partidario Si te sientes como bien Pero si esta Si la vaina se fue el último golpe El último hit No cambia Perdiste por una buena No porque el personaje No Normal Vamos a ver Vamos a ver La música Eso Ya contagie el 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 ¿Cómo se llama esta mierda? El hábito de cambiar la música A ver Un cambio de personaje Yo por mi caso Descargué música Después de una Un teléfono Si Es que a mi me dijeron Pon la ecofe Y yo ¿Dónde esta esa mierda? Voy a turbar 7 años Que no pasa nada A ver A ver Si Creo que se va a quedar el baño En efecto Con Chetumali Vamos de nuevo Pero el baño Ahora no es bro Ahora es Beto Es que antes era bro Ay dios mía santo Mismo stage Verga ¿Esta mierda es de qué? Ah de Xenoblade Theta's Blade Digo Neutral Tranquilo Los dos deberían jugar neutral un poco mejor Creo que Uff Como le pego a eso Están Porque Agarra energía O sea Recoge energía No Energía O explosiones No agarra materiales así Tipo Una piedra Solo la devuelve Entonces Creo que los dos están manteniendo El centro del stage muy bien Mira Clay Yendo al centro Ese útil Es muy bueno Para agarrar el El opi de 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 Está presionándolo muy bien Muy bien con Uy Con el En el borde Yo Siento que Unos nefs más podría caer Pero no Bien 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 Le dicen al primer stock Lo vemos un poquito mejor que la La match pasada No sabemos que va a ocurrir Capaz sea da todo Capaz hay que hacer ahora Mmm Yo creo que Banjo Banjo es snake pero malo No malo pero Peor Marico es snake Tiene granadas Y ya Si 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 Tiene el optil Coño Si El saiby Coño que el saiby es potente pues Ehhh Clay no está sacando mucho Créditos extra de De Llevarse el primer stock Uy Uy Yeah Si Le está jugando más tranquilo Está lanzándole más granadas Uy Creo que Creo que lo salvó su granada Porque si no se moría Y claro Y claro Los dos jugando al juego de las bombas Me acuerdo que Beto dijo Este forwarder Went down Al principio del juego Este forwarder es una mierda Ahora la vaina está rotisimo Pero puede estar super saiby Si En efecto Coño de tu madre Pero Ya tenemos los dos en el mismo Este mismo porcentaje Vamos a ver Beto Beto se recuperó Creo que vio algo en el primer stock Que dijo Coño Mosca Y Los dos están peleando mucho en el aire Porque no estoy dando cuenta En esta parte central del stage Están peleando mucho Así es Y creo que El que lo consiga primero Es el El que tiene más probabilidades de hacer más daño El que mantenga el centro del escenario Eh Colegua Y es lo que les he dicho muchas veces también Tienes que mantener el centro del escenario No te No te sobre extiendas Pues Míralo Está jugando muy bien De verdad me está brotando mucho esta Esta Ah Ah y la granada Que buena Que buena covering por parte de la granada Toma No sé por qué no lo refleja Supongo que ahí Ahí le pega o algo Supongo ¿Para que eso lo trajó No No Debe de reflejar todo Seguro es porque le peguen en el coco ¿No? Puniciado Uy Nada más que no llega por donde en el mundo Es esa idea Váyame el baño ¿Tú crees que le vas a puniciar y a ver si no? Si Y como que Ah está yendo súper rápido Seguro va a terminar para adelante Y Y frené ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la silla? ¿Qué ocurrió con la silla? Otro throw No va a morir ¿Qué ocurrió con la silla? ¿Qué ocurrió con la silla? Ah bueno No pasa nada Nice Fsmash Que outrangea la silla De Game of Thrones Nice Se come el Scybe 23% De nuevo De nuevo Estaría bien que Clay saque un poquito de créditos extra Saque unas UCD Unas UCD más Pero Ufff Contra Game of Thrones es complicado Y más a este porcentaje Beto jugando el ¿Ves? Al center stage No Jugando a las bombas Jugando a la pared Nice Golpes Creo que sí Sí En tosilla Uy ese downer Tenemos de nuevo Evenstocks Uy Creo que era mejor Fer ahí Pero bueno Daño es daño Eh Capaz Pensé que lo iba a pegar Está lanzando mucho Mucho Scybe No Randy Pero sí Un poco arriesgado Lo loco es que él está Está como Ucaína Hubo frío Hubo frío Literalmente Hubo frío Epa Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Vamos a ver Uy ya Ya remontó Beto Ay cuidado Eso es muy peligroso Vamos a ver si Clay logra cerrar este estudo O Beto se logrará Llegar el edgeguard La silla Uy bueno bien Creo que lo expedió mal El golpe del suelo Lo marido ¿Scybe ahí a lo loco? Uy Uy No no creo Si creo que es malante Porque tiene Rage En efecto Verga Super hiper mega re Contramato Ese es ya pues Segunda vez en la vida que veo Malando con Yab No se lo da Eh ¿Qué es eso? Eh Beto con ya dos games De ventaja Como que no le haga el reverse 3 El reverse 3 El reverse 3 Un momento Dice en este Nada No 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 Se there Dale Poppy Si quiere dale relajado Si va relajado Dale Me retiro Mi Tzu confirms Mucho Ultimo game Ultimo game Si Letís perdelo Que meincraft No me gusta, y eso que ya puedo decir, pero nada, tenemos esta gente, dímelo, esta gente, está complicado, es el mismo stage, en efecto es el mismo stage, y coño, es que Clay está perdiendo por muy poco, veo normal que no haga ni cambio de stage, ni cambio de personaje, es solo, es solo una mala interacción que he perdido, y bueno, pierdes por eso, me pierdes, pero repito, los dos están manteniendo un centro stage increíble, o sea, me está gustando mucho que la pelea se dé en el pilar principal, en el pilar central de la, de, del stage, que pasó lo que pasó, que pasó, que al sol ya estaba jugando y no hay carro, ah, bueno, no pasó nada, entonces, de nuevo, mismo stage, mismo personaje, mismo todo, 300.000 de daño, pensé ya, vamos con el chef, las panquecas, uy, uy, que lindo ese, que robo, pero bueno, que lindo ese, ese hobby de Clay, para que no le pegara el baque, no recibir daño inútil, eh, y el drag down, no confió en el, en el acting, uy, le agarró antes del upper, del down burn, ojo, nice, buen fer, no muere, casi hace mal diario, sobrevivió de vainita, ay, le quise agarrar el, el, el jump, side beat alto, lo punicé, si llega, si llega, algo que capaz Clay puede hacer, es levantarse y hace un side beat ahí, ay, ay, ya lo, sapo, rescata, pero, mira, mira como cubre las bombas ese centro del stage, no muere, baño espesadito, uuuh, que robo, que robo, le pego con el último frame del, bien, con el último frame de side beat, siento que este tiene el momentum, incluso si perdió el, el stock ahí, porque, no sé, está jugando bien, me gusta como mantiene el centro, y como exprime esas situaciones, eso sí, se está, se sobresciende un poco y ahí es donde Clay aprovecha, es decir, el detalle, eh, de momento nada, de nuevo, al fuego del medio, las citas, sí, 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 le da mucho, ves, ahí tenemos el downtill, el downtill de, de Banjo-Kazooi es muy bueno, para hacer 2 frames, dura como, no sé, 10 frames, no hay, no sé, otra vez, esto lo vimos en el match pasado, le está ganando en rango bastante bien, Clay, de momento, de momento, uuuh, no llegó, de vainilla, eh, el chef, chef de nuevo, más daño, más daño, más daño, uy, qué rico, el recovery también, loco, no le pegó por el landing hip-hop, qué locos, ay, hubiera hecho rol, ni idea, me hubiera agarrado, pero, nice, se come la bomba y el, el, y el ataque, y último stock de este, de este game por parte de Beto, Clay, Clay podrá remontar, podrá hacer el River Stereo, o llevarse, llevarse este game por lo menos, el backer, que va a ser, ay, fallo, tequeable, lo pensé que iba a ser intequeable, sinceramente, aunque es muy, es muy débil, ¿no? que lo pienso, uy, esa, qué raro que agarró la granada, la agarró, sí, por eso le explotó y la hizo, pero, yo, parga, eh, es que, esto puede ir para cualquiera, ay, no me diga, no, 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 se pasó, se pasó, y lo peor es que no iba a pegar el switch, porque iba a pegar la, el palo, pelea de Japs, bien, buen reconocimiento, y por parte de Clay, creo que era más por, creo que Beto lo siguió por memo, pero, ay, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, o sea, yo confío, mano, no pasa nada, ay, aquí creo que Beto puede morir como sabe, ahora, sí, muy seguro, ay, te quedan dos, dos, dos que está caro, por si acaso, ese fue, ahora algo definitivamente va a matar, sea un ups más, un downs más, ay, el down team, otro down team, erdoche, no, lo hiciste muy temprano, marico, tiene que reaccionar al, al, al erdoche, dale cabrón, tranquilo, tranquilo, uy, se come la uva, le pego el último pescado, no pasa nada, no pasa nada, no creo que algo en el aire te mate de, bien, pégase uva, así, se llevo un game, Clay se llevo el primer, el primer game para él, no, 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 y, y, uff, vamos a ver, de nuevo, estoy casi seguro que van a ir a lo mismo, en efecto, creo que fue el pick de la música que lo hizo ganar, ah, verdad, si hace lo puedo, no, pero, pelotudo, ya, hago así, hago así, hago así, hago así, y hago así, nada, tenemos entonces de nuevo, Clay Beto, eh, miren, es que no sé, marico, ya han jugado cuatro veces en esta mierda, es literalmente el que, no es el que tenga más suerte, sino el que lo haga mejor al principio, creo, porque, Clay se llevo el primer stock, y terminó ganando, por nada, pero terminó ganando, aquí ya, Beto sacó un 90% de, no sé a dónde, por eso, yo, ve, eeeh, nunca había visto esa e-box del Dashback, que mierda de e-box, pero bueno, 44%, es que no sé, marico, es como que, creo que, creo que Clay está viendo, por ejemplo, ahí lo está agarrando mucho con Opera, creo, Beto también, no sé qué atrás, pero, uy, ese Tech, Tech tranquilo, Tech calmado, ay, que cagado, no, pero no sé, point mash, más rápido para no recibir más daño inútil, de amor, dígame, eh, sí, espérate que está, está ese abierto, eeeh, contra el rey, no sé, Joey, ¿quieres venir acá a ti? dame que voy a jugar mi partida, chao señores, hoy lo hace yo con, con Joey, bueno, bueno, muchachos, como hemos visto en este match, dos juegos, con Noel, un grupo de Beto, Beto con el número de primera, porque ya cada vez, así que, confiamos en el rey, 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 vamos, valencia potencia, valencia potencia, valencia potencia, si, yo creo, esa vez está macho, se la iba aprendiendo, Clay, pero, de repente, Beto, sabe que su, su juego, es el cuándido, empato potencia, a veces también, ¿no? 2, 3, 2, 2, 2, 2, ¿sí? siempre agradecer, una persona reladora, diferencia de, en el rey, si, los no bonitos, están, lo activan realmente, van, ya saben que el pasaje, muy bien, punichando eso, sacándolo con esto, una cosa, mucha gente no punichese, al ver, de que van, bueno, no saben como lidiar con él, lanza 5, y después, él tiene que hacer una pausa, puja, es algo que tiene, puede tener en cuenta, claro, puede parar la antes, pero esa cosa, debe la marcha, claro, claro, como veníamos comentando, que el, el, bueno, bien, ahorita el 200%, ya cualquier cosa se iba a matar, pero con una gran ventaja, la que tiene Clay, en este momento, Clay, Clay, Casita, todo el tiempo, muy buen caso, creo que estaba esperando los videos, en un baño, bueno, los 10, y de eso, mucho porcentaje, con el offer, que es muy difícil, de ver, eso, creo que mi sueño, de esperanza, se acabaron, cuando le pusieron, el offer, antes era solamente, tico, era solo fastidioso, no, date cualquier, ay, dios, rememorando, época, bonita, sí, bueno, o sea, ya está logrando, remontar, poco a poco, deportiva, de esto, que se va, que todavía, le falta un poco, vamos a ver el hecho, que no, no, tiene ni idea, con eso, uy, pilas, se llaman, casi, le pegas, se llaman, se llaman, al lado, con la ciudad de Madrid, apenas, fallando el taco, sí, vamos a ver, quien puede sacar, la stop primero, muy bueno, el mc da un tinto de baño, muy bueno, hasta el palo, lo ha hecho a veces, ya lo ha pegado bien, sí, es que, cune bastante, y hay un guache, un poco fácil, pegarle a tu friend, que tenga un buen nombre, que haga tu friend, es fácil pegarle a tu, que se quede, eso tiene que echar una de las plomas, para volver, que se quede, muy bien, buen mixo, para traer una lesionada, pero no se lo agarras, y esto está preparado, muy buen down, que es bastante fuerte, no lo es, no se suelega mucho, porque es bastante cominciable, pero, eso, muy bueno, siempre mixear, es bueno, la verdad, está haciendo muy bien los parley, los punillas, las opciones que tomé, guache, que lo que está llegando, a muy alto porcentaje, en el carácter que llegue, en esta posibilidad, tiene que aprovecharlo, porque, sacar toda la porcentaje, de posibilidad de guache, mientras él no lo mate, exacto, bueno, 38% fue lo que consiguió, puede ser útil, vamos a ver, muy bien, con ese grato, con esa granada, perigosa, uy, eso mata, no, 9 o 10, 9 o 10, ya hace muy poquito, estuvo muy cerca, eso es verdad, mira que los hay mil locos, si, ya cualquier otro 6b, ya ese es el game, así que, el único que esto sabe, si va a tener mucho más cuidado, ui, ¿cómo no se necesita? muy paciente, para volver a la stage, buen bucket, se lleva el jump, de pinta game, 9, por lo que no quiere, tratar de volver por arriba, a veces, muy bien, en el dragón, donde me da, a este, bastante tenso, no se está relleno, eso fue un buen intento, del 6b, pero no llega, no llega a pegar, ui, iba a buscar el extra, pero yo creo que no, está muy alejado, con ese 6b, tiene que pegarle antes, y que saliera, para llegar, y se la lleva, damina clay, se lleva, damina clay, tus, no, 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 game 5, game 5, para ver, vamos a dejar, el stage, es un stage bastante parejo hey, ¿quieres que juego yo? dale, dale, yo me castigo sale game 5 no, es el ultimo, así que no hay nada que hacer solamente yo casteando un clásico de clásicos señores no tengo que decir absolutamente nada esto esta demasiado demasiado bueno ¿es agua? ok, no les hago perder tiempo y castigo interesantes, muy interesantes todas las listas están lanzando ambos jugadores sobre todo Klay que tiene los parries on point está haciendo numerosas cosas muy interesantes te hace creer que va para atrás, te hace creer que va a campear y de repente te mete un tiro o algo con el tiro Beto con el constante zoneo no sé, no hay Kati y Mai intentándole estrapear a a Klay con todo lo que puede, buscando daño eso, produciendo el side B Klay utilizándolo para regresar al stage uy, muy buen grab lo presiono ahí cayendo al lado perfecto vamos a ver que intenta Beto Klay utilizando el side B para regresar voy a utilizarlo así antes de que intenta para notar ok, a favor de Beto por ahora los dos muy pacientes soñando, campeando lanzando ambos sus proyectiles viendo como se pueden poner en buena posición Beto con un aire arriesgado por lo que le funciona por el posicionamiento de Klay ok, puede verse un mejor tal vez, quizás una silla pero con grab está bien, conserva tenemos perfecto y bueno, el side B vuelve a agarrarlo voy a ponerlo en mucho, mucho, mucho porcentaje como podernos podemos darnos cuenta de todo esto ok, una silla bien bien consistente podemos darnos cuenta de que todo, todo, todo todas las stock Klay las está llevando a 8000% ok, ahí se nos trae Klay en desventaja y Beto sin ningún tipo de intención de acercarse ok, pero Klay logra cacharlo con ese fail que le dice me saca mierda tu bomba Klay upers amigos ok, 3% jajaja consistente, ok, bien ahora podemos echar ese up smash que le permite wow, wow, wow save B con 8 un poco de suerte ahí para Beto como es como responde Klay a esto intentando derriviar nuevamente a las cosas que que está intentando hacer Beto neutral le ha salido bien la mayoría de las veces uy, buenísima sabe que se creía con shield y el mismo lo agarra no pierde tiempo a las anteriores le ha agarrado mucho en ese aspecto y le ha funcionado bien no para que quede sec aprovecha la semana más lo pone llena perfecto super tenso señores Klay recibiendo porcentajes sabe que duele cada 1% que le pueda sacar Beto puede llegar a uy, de nuevo pasa lo mismo como le saca a Fed al campeón Beto que está reiterando constantemente ok holy shit no puede ser pedazo de confirmación de ultraluvia Fed ok vaya ahí uy, tratando de interceptar el Asetak con el Fed porque el Asetak es mucho más rápido ok, ok, ok todo tenso Klay viendo como puede entrar consistentemente trata de entrar con el Asetak no lo logra Beto lo sabía y lo escuda bueno Fade Dash muy bien buena manera de de entrar en esa situación estaba bastante bien había pocas cosas que Beto hubiera podido hacer ok de hit de pokea en ese shield permitiéndole entrar un upper full paciencia nadie tiene prisa pero en el momento en el que puede interceptar intercepta ok bomba que utiliza para para bajar un poquito más cómodo ok, baja con el escudo uy, Bakker de nuevo pokeando el shield uff, un forward que caí uff, ahora tratando de de pokearse en la opción defensiva una vez los dos están dentro ninguno retrocede cada uno toma alguna decisión eventualmente gana uno o el otro ok uff, buenísima la silla de parte de Beto excelente vamos a ver como responde Clay a esto ok uy se había arriesgado que Beto le saca provecho ok Clay vale ok decide no punishar saber que Mr. Gay no es alguien que va a punishar fácilmente ya en estas situaciones Clay se ha sabido adaptar ha sabido conseguir la ventaja anteriormente pero bueno esto parece uff excelente SAIBI amigos uy que buen backer aun si le pega la bomba pero consigue mantener la stage control se mantiene uy Beto Shando sabía que se venía el backer muy buen grab que no consigue la stop pero por nada tal vez un par de golpes más lo hubieran logrado quien sabe ok no se apresura Taunting el momento en el que tiene que matar lo consigue vamos a ver ok volvemos al campeo volvemos al neutral con algo de desventaja uy ok tratando de confirmar después el fail Beto no se lo permite el forward team vale Beto puede punishar eso ok trató trató de castigar nuevamente la bomba con el fail pero esta vez no le salió tan bien ayuda al hecho de que decidió ok no Beto prueba la técnica de antes que le funcionó la voy a utilizar o uy muy buen take muy buen take no puedo cre... le pegó el último frame activo del backer ok 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 decide no bajar sabe que Beto está atento muy bien stage control vuelve con 6b segura de volver de manera segura ok lo agarra lo saca stage control para Clay sabía que esto se iba a ir a game 5 ojo no 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 tenía 80% que roba tenía nada no esto es bueno justo amigos no lo es no lo es no lo es listo listo ok tremendo game hermanos acá star star j j acá no no